José María me dice en actitud de acompañamiento a las familias de los fallecidos los artistas podrían haber contribuido con su participación sin haber percibido retribución tema la verdad difícil, bien está en línea Jana Jana es mamá de una criatura que es paciente de oncología en el materno infantil Jana, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? bien, bien, bueno, ustedes están promoviendo una acción directa mañana frente a la dirección del materno infantil, contanos un poco qué es lo que ha ocurrido con la cuestión del área de oncología del materno bueno, te explico, perdóname el idioma porque no hablo tan bien para hacer algo más simple posible, con mi idioma te explico, si vos entrás al materno y vos ves realmente gente que está cirujano que hace una cirugía en el pasillo en la planta baja frente de todas las personas en su ciudad, lo que sea vas a decir que es una locura, ¿no? lo mismo pasa con esto porque vos realmente no haces no sé vos no haces pisa en el living y no estás comiendo en el alado de un adoro lo mismo no se puede lo que hicieron no se puede hacer porque el onco realmente necesita ciertas condiciones para que por lo menos por lo menos puedan sobrevivir su tratamiento ¿me entiendes? no estamos hablando de algo de cosas chiquitas ellos tienen que realmente tener aislamiento si van a tener ciertas cosas eso es lo mismo que o sea, de quemados y cirujanos o cualquier otro ¿me entiendes? claro ¿y entonces qué está ocurriendo? entonces como hace un año y medio estamos hablando que nos pasaron a a otra sala donde donde estaban quemados que yo leo mucho que quemados no estaban es ridículo porque quemados estaban ahí y yo lo vi entonces la sala existía también como la sala de oncología entonces nos pasaron por allá que no cantamos con mismas condiciones no estamos hablando de mismas condiciones ¿cómo explicarlo? estamos en el lugar que no se puede estar con esto entonces seguramente empezamos a tener más infecciones hospitalarias y todo esto y cualquier te va a decir cualquier infectólogo que te va a decir seguramente dicen los hongos van a afectar igual porque tienen tantas defensas o no tienen cero defensas ponele seguramente sí pero no hay que asomar a esto con las condiciones que vivimos además de todo vamos a decir que además de todo esto estamos hablando que yo viví ahí un año y en esta sala falta un montón de cosas que realmente no están compartibles con la vida ¿me entiendes? que estamos hablando que no andan máscaras de oxígeno o andan mal cuando vos tenés o cuando vos tenés una nena y yo lo vi yo lo vi no estaba hablando de me cantar a alguien tu nena tiene como no sé saturación de 80 y la máscara de oxígeno no funciona o le salen los tubos ¿me entiendes? o no está compartible con su tamaño ponele de la cara que no andan soterómetros que no andan baños y cuando el director está mencionando de hongo que estaba en hongo viejo estamos hablando que allí están pero ni cerca están condiciones ¿entendés? el hongo está por todos los lados del hospital y más en donde estamos ahora porque hay palomas hay ventanas que abren y cierren y en hongo viejo no lo tuvimos tiene que ser encuchado agua por todos lados hongo que está creciendo en las paredes no está funcionando las camas y todo esto hay los instrumentos un montón de cosas que nos están dando pero básicos no estamos hablando de que falta algodón ¿me entendés? seguramente puede donar comprar o lo que sea estamos hablando de cosas que no se puede vivir en esto bien si me permitís vamos a compartir la carta de tu hija de Polina dice me llamo Polina Macarchuk tengo 16 años desde el 29 de noviembre de 2019 me empezaron a tratar por un linfoma en el materno he pasado más tiempo en el hospital que en mi casa conozco bien la realidad del servicio de oncología desde que cambió la dirección del hospital los oncos se refiere a los pacientes oncológicos empezamos a tener problemas primero le sacaron las camas de los acompañantes tener en cuenta que los pacientes son menores y no podemos quedarnos solos nos sacaron del área de oncología donde había higiene y sepsis multiplicaron los casos de infecciones intrahospitalarias murieron varios amigos por esto hace tiempo que nos aceptan casos están mandando los chicos a otras ciudades porque no contamos con espacio de aislamiento estuve en coma dos veces por sepsis y aún lucho con una infección que me atacó hace un año en el hospital no puedo caminar espero una operación compleja unas razones por las cuales tengo que tener esta operación es una infección que me destruyó los huesos mi mejor amiga Sofía Sofía fue trasladada al posadas teniendo una infección porque en el materno ya no la quisieron seguir atendiendo falleció el 26 de abril tenía 14 años soñábamos festejar sus 15 no llegó se la sacaron encima del materno organizó una colecta por las redes sociales para entregar elementos que faltan pero que ni siquiera funcionan las máscaras de oxígeno saturómetros faltan almohadas y todo eso provocó que el director me echara del materno no me atienden más ahí movieron sus contactos para que no me aceptaran en el HPC estamos hablando de crímenes de lesa humanidad bueno es hay un montón de cosas que no se puede ni decir que es verdad o no verdad mira el director lo ha hecho seguramente diciendo que está mayor de edad pero en realidad eso pasó justo un día después que publicó en redes sociales pidiendo todas las donaciones ¿me seguís? sí, sí después yo teniendo obra social y queriendo ir a un par de hospitales no solamente HPC HPC clínica de niños no me aceptaron sin darme muchas explicaciones como la la problema fue la complejidad traumatológica del caso no falta de ni de lugares ni ni problemas con mi obra social me entiendes también pasó muy rápido todo esto entonces además de todo como ahora sí ahora tenemos lugar y todo pero todo esto pasó justo cuando publicó las cosas en redes sociales publicó pidiendo donaciones en redes sociales y cuando vinimos a hablar de que lo podemos ganar nos aceptaron con mucha amenaza con él y bueno ¿qué te puedo decir? no tengo palabras claro es muy difícil tener palabras frente a tamaña locura bueno mañana ustedes están convocando frente a las puertas del materno esperemos que haya muchos malplatenses que amende todos nuestros padeceres de cada uno en un contexto tan difícil se hagan un hueco yo te lo digo desde un lugar de una de una comprensión una comprensión absoluta porque a mi viejo se lo llevó el cáncer yo pasé por un cáncer sé de qué se trata no son palabras para mí es mucho más que un compromiso periodístico así que bueno te envío un beso a vos a la nena decirle que que le doy un abrazo enorme por su capacidad de dar batalla y por la lucidez de su texto y esperemos que la clase política los dirigentes políticos de Mar del Plata se pongan en el lugar que se tienen que poner porque esto es yo viste como no quiero no quiero que policizan la salud porque para mí yo no sé quién es el presidente de Rusia me entiendes entonces yo estoy solamente viendo lo que está pasando y yo sé que de esto se puede morir nada más me entiendes además todo esto que estamos hablando que hay que arreglar ya pasó dos años casi a ver me entiendes entonces todo esto está un poco angustiante no por Dios claro que es angustiante bueno te agradezco enormemente que nos hayas ayudado a poner en la atención de nuestra audiencia este drama humanitario que tengas el mejor día posible un enorme cariño para tu hija Polina muchas gracias bueno Jana la mamá de Polina estamos hablando de delitos de lesa humanidad la ciudad que nos hayan